Música Música Vamos a ordenar para explicarles Esta es la primera base que nosotros colocamos Esta es la que decía el señor la solera, digo la media solera La colocamos acá Porque esta es donde va a llevar la ventilación Después esta pieza Vaya tenemos Aquí lo puede adaptar a la teja A cualquier Fíjate La voy a encender La leña va encima de la teja La leña va encima de la teja Están empujando la leñita Y aquí está la ventilación donde el aire, el viento se encarga de estar sofrado Música 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 Música